hola hoy vamos a aprender a hacer este esta bata de uso diario muy fresca para esta época de calor van a ver qué fácil es de hacer y sin más comenzamos muy bien miren para hacer esta bata voy a doblar para que lo apreciamos más para hacer esta bata de casa vamos a necesitar un metro de tela tienen que tomar la medida del busto y el largo que quieran ustedes tener la bata aquí lo estoy doblando vamos a imaginar que nos queda de este tamaño vamos a a doblar entonces vamos a cortar dos rectángulos que donde vamos a tener el ancho del busto que obviamente si la persona tiene más cadera que busto recuerden que tomaremos entonces la medida del busto de perdón de la cadera la cuestión es que no se nos vaya a cuando la quiera si sacamos por ejemplo la persona tiene mucho busto y tiene mucha cadera que va a pasar que cuando se la quiera quitar por la parte de arriba no le va a salir porque si tomamos esta medida de la cadera y el busto menos si va a que salir perfectamente pero si es al revés tomamos la medida del busto y tiene más cadera que busto pues nos va a salir o sea le va a dar trabajo quitarse la bata entonces para evitar eso mejor tomamos la medida que esté la que tenga mayor no digamos la cantidad bueno después vamos a necesitar también metro este metro y medio de encaje de encaje del que ustedes seleccionen voy a ponerlo aquí para que se aprecien de este encaje ok qué es lo que vamos a hacer el encaje nos tiene que dar para lo que es alrededor de la bata para que nos quede así qué es lo que vamos a hacer esta bata es bien sencilla bien va a quedar así vamos a colocar alrededor y bueno ya que esté alrededor luego ya que la hayamos probado que tengamos bien el largo y todo vamos a sacar nuestros tirantes que los vamos a colocar aquí de hecho podemos armar primero la parte de arriba y ya luego nada más cosemos lo que sería nuestro nuestra bata vea así nos quedaría si vamos a colocar el otro aquí pero pues los factores no altera el producto así se vería vamos a quitar aquí para que se aprecie así prácticamente es una bata muy sencilla de hacer muy cómoda muy práctica muy bonita si la hacen ustedes en algodón les va a quedar muy muy bonita la pueden hacer en largo la pueden hacer en corto para este calor créanme me la van a agradecer para estar en casa me lo van a agradecer entonces realmente es muy muy cómoda para dormir igual pueden escoger alguna tela tipo pijama esté lo que ustedes quieran algodón satín ahora sí que es el modelo base que les estoy dando bueno voy a armar el cuello primero y luego voy a armar la parte de acá para ir mostrando cómo se armaría de hecho el cuello es solamente tomar la medida del ancho de la persona que tengo aquí se cierra acá y luego vamos a tomar la medida que va a tener cada tirante y se va a costurar eso es prácticamente todo ya teniendo esto ya armamos la parte de abajo y luego al final sólo costuramos pues vean qué fácil bueno vamos a armar primero este cómo lo hacemos bueno pues simplemente vamos a imaginar esta es la persona a la que le vamos a hacer vamos a tomar la medida de aquí porque esto va a ir aquí arriba del gusto entonces vamos a tomar la medida completa de alrededor ok y vamos a imaginar que es esta la parte que tiene acá tomo la meta entonces hasta aquí voy a doblar que no es la medida real entonces vamos a dejar aquí ok entonces este sería el ancho del maniquí y ahora de otra tira tenemos que tomar la medida que tendría el maniquí en este caso de tanto de atrás como adelante que lleve la misma medida que lleve la misma medida está aquí del oso en este caso pues es hasta aquí ven que fácil y bueno aquí obviamente es el ejemplo nada más vamos a colocar esto aquí y vamos a costurar por dentro ahorita lo van a ver ya cuando quede y así prácticamente tenemos nuestra nuestro cuello de este modo con los encajes ya sea que viene el encaje ya formado el cuello porque también venden los cuellitos ya armados y ya sea que ustedes compren el cuellito ya armado o ustedes armen los cuellos hay encajes que vienen ya en forma de como de copa entonces nada más partimos a la mitad y abrimos entonces hay infinidad de modelos de encaje los encajes obviamente los de algodón pues son calados estos no son de algodón pero hay de algodón hay este que le llaman calados hay para novia entonces va variando los estilos me han preguntado que si donde se venden bueno esto varía mucho en la zona hay en internet yo he conseguido por ejemplo algunos cuellos en Amazon he conseguido algunos cuellos digamos en mercerías de locales aquí en vivo al sur de México y he conseguido en algunos en línea también entonces va yo voy viendo voy checando que sea algodón comentaba que yo a veces pido muestras de pedacitos que te manda muestras se le llama que te manda con un cuento de tela te mandan el nombre la relación y todo y la ficha biográfica de la tela si es para vender si se tiene que pedirte esa información porque si tú vendes un artículo y dices que es algodón y luego a la mera hora no es algodón le pasa algo a la pieza tú con tu ficha biográfica te vas a amparar pero si es para uno realmente seguíense de la textura vean que si sea algodón y ya o sea no es tanto entonces bueno voy a armar ahorita el cuello real y ahorita ya vamos con la parte de abajo la parte de abajo que es el segundo paso la vamos a armar de este modo vamos a hacer bueno en este caso para que se vea bonito acabado bonito voy a unir los dos pedazos es decir la parte de adelante y la parte de atrás voy a unirlo con costura escondida ya les he explicado antes como se hace la costura escondida la costura escondida es tomar ambos que están aquí y del lado derecho vamos a pasar la costura y luego vamos a abrir y ya que esté la costura vamos a pasar la costura del lado de adentro de ese modo no se va a ver ninguna costura a la vista y se va a ver mucho más bonito el acabado evitamos el deshilachado y todo si vamos a armarlo muy bien miren a ver primero vamos les voy a mostrar y aquí tenemos como el ancho que va a tener aquí se abre y los hombros ok bueno en la parte de abajo o sea la de la batita es un rectángulo prácticamente es un rectángulo pueden verlo acá eh aquí es como es ancha de la parte de abajo no o sea ancha pero no tan ancha sino digamos del del cuerpo de la persona dejen unos cuatro y cuatro centímetros de cada lado y eso pues va a permitir que tenga cierto que esté más holgada la ropa y pues eso esté mucho más cómodo la parte de acá miren lo que hice fue para reducir un poco el cuello le hice unos pequeños pliegues aquí fue todo acá se le dobló así y se le puso el dobladillo acá lo que les había comentado así se ve de fuera costura escondida y así se ve adentro ya pueden ver costura escondida la parte de arriba y en la parte de abajo lo que hicimos fue colocarle que ahorita le vamos a dar un mejor acabado aquí porque aquí hay que hacer como un cuadrito la costurita nada más acá pero es igual que va abierto de los lados entonces prácticamente eso está y bueno voy a ahora lo que sigue nada más es costurar esto aquí costura recta y ya prácticamente se terminó la batita sí bueno lo voy a costurar ya se los voy a mostrar ok miren así queda finalmente ven que bonito lo tomo lo voy a colocar en el maniquí para que lo puedan ver les tengo que mostrar todo y bueno la parte de abajo que es así nada más recta pero me gustó mucho la parte de arriba entonces voy a colocarlo en el maniquí se los voy a mostrar obviamente antes como quedó como como este se ve y todo pero bueno este ya prácticamente está terminado y ya ustedes en otro vídeo que vamos a hacer ahorita en el maniquí van a poder ver realmente todos los detalles pues nada más para aquí aprovecho y les agradezco muchísimo que nos estén apoyando y bien miren así nos quedó disculpen no sé creo que la luz le voy a dar más iluminación pero es que es de noche pero bueno así va el encaje en el área de comunidad tomaré fotos el fin de semana y ya se los voy a mostrar si gustan ir a verlo como queda puesto ya vean la parte de abajo lleva en ambos lados apertura así es opcional si ustedes quieren ponerlo si ustedes no quieren ponerlo no hay ningún problema el dobladillo y el encaje para que puedan visualizarlo en los hombros que son encaje y así está el modelo espero les guste es muy rápido de hacer muy práctico para esta época de calor y bueno espero realmente les guste y sin más ya saben regalarnos un like compartan suscríbanse a nuestro canal activen la campanita y déjenos sus comentarios y con muchísimo gusto los vamos a leer y a responder nos vemos en el siguiente video un beso muy fuerte bye